Vamos a ver los mandos que tenemos aquí en el vehículo para controlar todos los elementos que disponemos de seguridad y demás. Por ejemplo, tenemos aquí la pieza central en el volante, esta parte del medio, que sería el tema del airbag, y también incluye lo que sería el claxon. Nosotros para tocar el claxon simplemente podemos apretar por este lateral, por aquí, por aquí, por cualquier lado de esta pieza, para poder tocar el claxon. Luego tenemos dos palancas, una a la derecha del volante y otra en el lado izquierdo. La del lado derecho, como veis en los iconos, aquí la idea es fijarse muy bien en los iconos, nos va a servir para el tema de la lluvia. Cuando llueve vamos a tener que usar los limpiaparabrisas para poder ver bien. Entonces, según vemos en los iconos, tenemos varias posibilidades. Estos dibujos de aquí van a mover el tema del limpiaparabrisas delantero. Veis aquí, este dibujo es del delantero. En cambio, este otro dibujo, que es más rectangular el icono, va a ser para el trasero. Del delantero, como vemos aquí en estas flechas, apuntan hacia arriba y hacia abajo. Entonces, por ejemplo, en este coche, si yo le doy un toque hacia arriba a la palanca, me pegan una pasada y se cortan, ¿vale? No vuelven a pasar nunca más. En cambio, si llueve de continuo, yo lo que lo tengo que hacer es ponerle para que vaya él poco a poco. Hacia abajo de la palanca, es decir, tocamos con el dedo un toque hacia abajo, ya se empiezan a mover poco a poco. Esto ya va secuencial, va a cada cierto tiempo. Si cae más lluvia, le voy a dar otro toque hacia abajo y ya va a ir un poco más rápido. Y si llueve mucho, abajo del todo y entonces ya se mueve muy rápido, ¿vale? La palanca esta, tenemos que tocarla siempre sin soltar el volante. Tenemos que estirar un dedo o dos dedos y tocar la palanca. Nunca podemos soltar el volante y sujetar así la palanca y moverla, porque perderíamos el control del vehículo. Siempre esto está diseñado ergonómico para poderlo tocar con los dedos. Luego tenemos otras posiciones, que sería este de aquí, el trasero que hemos hablado. Le veis que está aquí en cero, la barrita a punta cero. Pues para activarle simplemente giro la rosca hacia arriba y ya está funcionando el limpiacristales trasero, ¿vale? Esto sería barrita con barrita. Si yo tirase un poco más hacia arriba, este icono de aquí es que echa un chorro de jabón, ¿vale? Un chorro de agua con jabón en el cristal trasero. Veis que el icono es también cuadrado como este. Es un rectángulo, mejor dicho. Entonces se echa un chorro de jabón en el de atrás y está el palito, es decir, que se mueve el limpiacristales a la vez que echa jabón. Y en cambio, si yo tirase hacia debajo, veis aquí que cambia este icono de este porque no funcionaría el limpiacristales, sino que simplemente saldría un chorro de agua, de jabón, pero sin funcionar limpiacristales. Luego, para echar un chorro de jabón en el cristal delantero, simplemente tenemos que fijarnos en este icono de aquí. Veis el chorro de jabón con el icono de la ventana delantera. Pero la flecha apunta hacia nosotros, entonces yo tiro de la palanca hacia nosotros y echaríamos un chorro de jabón ahí delante, ¿vale? Tirando hacia nosotros, como está en esta flecha. Hay que fijarse muy bien en todos los iconos. Recordamos, esto es el cristal trasero y esto el delantero, el icono, ¿vale? Luego tenemos otra palanca que la tenemos a la izquierda del volante, que si os fijáis en los iconos, es para el tema de las luces, de la iluminación. Por ejemplo, si yo ahora me metiese en un túnel, ¿qué luces debo utilizar? Pues las luces de posición y las luces de cruce. Ahora mismo las luces están en cero, ¿vale? Apagadas, no hay nada puesto. Pues si yo giro esta rosca un toque hacia arriba, estas son las luces de posición. Pero con las luces de posición no puedo circular. Tengo que circular con las de cruce, que sería volver a girar la rosca hacia arriba. Y ahora estarían puestas las luces de posición y las de cruce, ¿vale? Así que este icono, esta línea, tiene que apuntar a este icono. Esa es la idea para poner las luces. Si yo ahora apago las luces, arreglado. Ahora quiero poner la luz de carretera, la luz larga. Entonces lo que tengo que hacer primero, se supone que es por la noche, con lo cual tengo que poner las luces de posición y de cruce. Porque si no, la luz larga no va a funcionar. Al poner estas luces en este coche, se enciende este icono aquí abajo a la izquierda, ese de color verde, ¿vale? Para poner la luz de carretera, simplemente tengo que empujar la palanca hacia el frente, hacia adelante. Que sería un icono que está ahí delante, ¿vale? Este icono apunta la luz larga, luz de carretera, y apunta hacia adelante. Ahí se nos pondría la luz de carretera, que ahora en el panel de mandos sale un icono de color azul. Lo vemos ahí, ¿no? Está puesta la de cruce, que está ahí abajo a la izquierda, y la luz larga. Para quitar la luz larga, simplemente tengo que tirar de la palanca, con un dedo, ya sabéis, vamos sujetando el volante, hacia nosotros. Y entonces la luz larga se ha quitado, pero se mantiene la luz de cruce con la de posición. Luego tenemos otras luces, que son las luces antiniebla. Yo apago las luces normales. Este coche solo tiene luz de antiniebla trasera, que es realmente la obligatoria. Y el icono de la luz antiniebla es ese de ahí, le veis ese iconillo. Ahora mismo esta barrita apunta a cero, pues yo tengo que mover esta barrita hacia arriba para que apunte a ese icono. Lo que pasa es que en este coche no me deja moverlo, está bloqueado, porque lógicamente si yo quiero poner la luz antiniebla trasera, primero debo de circular con las luces de posición y de cruce, porque se supone que hay niebla. Es decir, posición, cruce, y ahora sí que esto gira hacia arriba. ¿Veis? Esta barra apunta a ese icono, y aquí tenemos la de cruce. Si yo no pongo estas, veis como se quita automáticamente, yo ahora no puedo poner la antiniebla. Es imposible, por mucho que tiréis, no hace falta tirar, que no vais a poder hacerlo. Y luego, bueno, también tenemos los intermitentes. La idea es, vienen aquí los iconos, ¿vale? De los intermitentes, izquierda y derecha. Bueno, yo para poner los intermitentes, ya sabéis, sujetando el volante, no puedo soltar nunca la mano del volante, simplemente estiro un dedo o dos, para poner el intermitente de la derecha, yo empujo la palanca hacia arriba. Se enciende el intermitente de la derecha. Y si yo quiero poner la izquierda, vuelvo a la posición de inicio y le toco otra vez hacia abajo. Y se me enciende el izquierdo, ¿vale? La idea es muy fácil, es arriba y abajo, porque si yo voy a la derecha, mi mano izquierda va hacia arriba, con lo cual tiene su lógica. Y si yo voy a la izquierda, hacia abajo, ¿vale? Por el movimiento propio del volante. ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Aquí abajo a la izquierda, ya que estamos, lo vemos, tenemos esto de mirror y arriba left and right, L y R, que es para mover los retrovisores, ¿vale? Pincharíamos en la L, en left, y con las flechas de abajo moveríamos el retrovisor del lado izquierdo. Se mueve perfectamente, moviendo aquí con las flechas. Si yo quiero mover el derecho, pues simplemente le pongo, aprieto aquí en la R, en right. Esto que tenemos aquí a la izquierda, que hay un icono de las luces y que pone cero, eso es para regular la altura de las luces de cruce. Las luces de cruce pueden llegar a deslumbrar. Entonces, si yo llevase mucho peso en el maletero, mucha carga en el coche, tengo que mover esta ruletilla, así, la giro, y entonces las luces de cruce se van regulando, van bajando la altura para no deslumbrar al resto de conductores, ¿vale? Aquí tenemos el tema S. ¿Qué más cosas tenemos? Este icono rojo, este icono rojo, este botón, son las luces de emergencia. Veis que se encienden, digámoslo así, los dos intermitentes a la vez, ¿vale? Luces de emergencia. Luego tenemos el tema de la radio, que da igual. La radio depende de cada coche, por ejemplo, aquí se enciende, se apaga, eso no es problema. Y aquí, esto sí que lo tenemos que tener claro. Estas tres roscas, ¿vale? Tenemos el tema del aire, del aire acondicionado, que si queremos frío o queremos calor. La primera rosca nos regula, a ver si se enfoca, ahí, nos regula varias cosas. Tenemos esta pequeña, que va haciendo que el ventilador funcione. Más rápido, más lento, ¿vale? Más cantidad de aire, menos. Y tenemos esta rosca de aquí, la exterior, que se mueve. Y si veis el icono de abajo, cambia entre este dibujo y este de aquí. Este dibujo es para permitir la entrada de aire de la calle hacia el interior del coche. Y en cambio, este otro, es para impedir que entre aire de la calle. Con este sí que entra aire, que creo que lo he dicho mal, y con este impedimos que entre aire de la calle. Pues por si el coche de delante tira mucho humo, o si tenemos puesto el aire acondicionado en verano, para que no entre calor de la calle. Lo normal es ir siempre con este dibujo aquí abierto, para que pueda entrar aire de la calle. Luego tenemos esta otra rosca de aquí. Esta rosca, la vamos girando, simplemente va apuntando hacia qué zonas quiero yo que salga este aire que he puesto aquí arriba. Por ejemplo, si la pongo aquí, va a salir el aire hacia lo que sería, según el icono, la cabeza del conductor y los pies. Es decir, sale el aire por estas rendijas de aquí y por las laterales. Y también sale el aire por debajo del asiento, por aquí abajo. Vale, hay un hueco que es por donde también va a salir aire. Esto pues un poco para el verano. Para el invierno, la idea sería ponerlo, más o menos, en este icono. Este icono es el de la ventana delantera. Veis que hace ese dibujo así como un círculo. La idea de esto es que el aire que va saliendo sale por el agujero que tenemos aquí delante. Veis ahí delante, por ahí sale el aire. Al salir el aire de ahí conseguimos que no se empañen los cristales delanteros. Vale, quitar el vaho de los cristales delanteros. Ese es el tema del antivaho delantero. Vale, también valdría este y echaría el aire hacia los pies. Este botón de en medio es para activar el aire acondicionado. Esto simplemente es para si en verano queremos que entre más frío, pues le damos. O más calor en invierno, le apretamos. No es necesario. Y esta rosca de aquí abajo simplemente regula. Si queremos que entre aire frío o aire caliente, vale, esto pues para el verano lógicamente en la zona azul. Y este icono de aquí del medio, veis el icono, era igual que el que teníamos aquí en las luces de la ventanilla del cristal trasero. Vale, entonces esto lo que hace es activar la luneta térmica trasera. Quitar el vaho del cristal trasero, el antivaho trasero, luneta térmica trasera, este botón. Correcto. ¿Qué más cosas tenemos? Pues bueno, aquí en el panel de mandos podemos ver todos estos iconos rojos y amarillos. Veis ahí del aceite, del motor, de la batería. Este redondel del medio con una exclamación es el freno de mano, ¿vale? Que tenemos puesto el freno de mano. Si yo ahora bajo el freno de mano, se apaga esa luz. Correcto. Digamos que estos son sensores que están comprobando que todo funciona correctamente. La idea es que cuando arranque el vehículo, se apaguen. Si queda alguno encendido, eso es que estamos fastidiados, que hay algún problema. Ahí a la derecha sale el icono de que me falta de poner el cinturón de seguridad. Y si por ejemplo yo abro una puerta, se enciende ese otro icono de que hay una puerta abierta. Hay que tenerlo todo cerrado. Bueno, allí al fondo de la pantalla tenemos el 0 km por hora, que es el velocímetro. La barrita de arriba de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eso va por 1.000. Son 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, son las revoluciones por minuto. Abajo el kilometraje total del vehículo, que son 78.090. Y a la derecha está el depósito de la gasolina, que ahora mismo está un poco vacío. Quedan solo dos rayas, ¿vale? Tenéis que fijaros a ver si hay gasolina o no. Eso sería el panel de mandos delantero. Y luego por aquí, poco más. Tenemos la palanca de cambios, que en este coche tenemos seis velocidades. Y la marcha atrás, la R de retroceso. Para meter la marcha atrás, tenemos que subir esta palanca aquí hacia arriba. Tirar a la izquierda y tirar hacia adelante. Y que quede la palanca bien subida, ¿vale? Si esto queda subido, es que está la marcha atrás. Si en vez de estar la marcha atrás fuese la primera, ¿veis? No queda subido. Queda aquí este hueco. Así que para meter la marcha atrás, lo primero que tenéis que hacer es levantar esto. Tirar bien a la izquierda y tirar hacia arriba. Si no levantáis bien, no lo vais a conseguir, ¿vale? Esto sería el tema. De los retrovisores comentar que esta palanca que tenemos aquí, esto es para el tema de que no nos deslumbren. Si viene un coche por detrás, ¿vale? ¿Veis ahí la parte de atrás? Si viene un coche con la luz larga por la noche y nos va deslumbrando, yo simplemente toco la palanquita y entonces voy a ver el reflejo de lo que nos viene por detrás. Pero la luz de ese coche ya no me refleja directamente en los ojos. Es el antideslumbramiento. Esa es la palanquita, ¿vale? Tenemos aquí los dos retrovisores exteriores. Y el tema de subir y bajar la ventanilla, ¿vale? Para bajar la ventanilla, pues se aprieta aquí hacia abajo, para subir la ventanilla, le damos así, va solo. Esto sería la ventanilla del copiloto. Ni más ni menos. Esto de aquí es para bloquear la apertura de las puertas. Pues bueno, hay gente que cuando se sube en el coche quiere que las puertas estén cerradas, por si acaso en un semáforo alguien le intenta robar o lo que sea. Se apretaría este botón y entonces se cierra el candado de la puerta. Y este icono de aquí simplemente vale para que nadie pueda subir ni bajar la ventanilla, para bloquear las ventanillas. Pues por si hay niños en el coche que no puedan estar subiendo y bajando las ventanillas y está el aire acondicionado puesto. Poco más de las luces interiores del coche, simplemente es apretar el icono, se ponen solas. Y sobre todo lo que hay que fijarse en que en cada coche todo esto puede cambiar un poco la posición, el lugar. Pero nos basamos siempre en los iconos, son todos estos iconos que hay que estarse fijando de ellos. Por ejemplo aquí abajo tenemos esta palanca que es para el tema de abrir el depósito de gasolina, para ir a echar gasolina. Y aquí delante, escondido, no sé si se va a ver bien, hay una palanca que es para abrir el capó del coche, para abrir el motor, para ver lo que tenemos delante del coche, tirar de esta palanca hacia atrás. Vale, a ver. Ahí mejor. Esta palanca se tira. Y nada más, aquí debajo los pedales, el embrague, freno y acelerador, lo normal. Y bueno, el tema de la llave. Que tiene varias posiciones, veis ahí, look, hace, y a ver si se ve. Bueno, ion, encendido, ¿vale? Para apagar el coche, yo simplemente giro la llave aquí. ¿Vale? Esto lo que me sirve es para bloquear el volante. Si yo ahora, al sacar la llave, si yo muevo el volante todo hacia un lado, vamos a ver esto, el volante va a llegar un momento que se queda bloqueado. ¿Vale? No le puedo mover. Para desbloquear el volante, yo tengo que meter la llave. La llave no va a poder girar. Vamos a ver. No puede girar la llave hasta que no desbloquee el volante. Para desbloquear el volante, tengo que tirar del volante un poco hacia un lado con una mano. Que ahora me va a ser difícil. Tiro hacia un lado. Y con la otra mano giro la llave. Y ya se desbloquea el volante.